Te voy a enseñar cómo generar un logo, tipo avatar a partir de una imagen con inteligencia artificial. La página se llama, Profile PicMaker, lo primero es subir la imagen que queremos personalizar. Una vez que cargue completa la imagen, estos son los resultados. Están divididos en tres estilos diferentes, nuevos, creativos y profesional. Dando clic en el lápiz, podemos ajustar la imagen y graduar la escala. Dando clic en la gota, podemos ajustar el tipo de color que queremos usar para el fondo. Por último podemos ajustar la profundidad de la imagen, ajustando las sombras. Cuando ya nos hayamos decidido por alguna, le damos en la flechita para poder descargarlo. Eso es todo, nos vemos en otro video más letal.